Buenos días, gracias en primer lugar a los medios de comunicación que nos acompañan en esta sala de comisiones, a esta convocatoria que hacemos de manera conjunta la Concejalía de Deportes, la Concejalía de Cultura y Antonio Salazar, promotor de este evento. El nombre de este evento, Gastos de Guiños, creo que es bastante significativo. Creo que ya solo con el nombre podemos hacernos una idea de qué estamos presentando hoy y el concepto de lo que vamos a tener en Trujillo durante los próximos días. Una feria de gastronomía, muy de actualidad en el panorama nacional y también con esa capitalidad gastronómica de Cáceres de este año 2015, de mucho interés turístico y de mucha capacidad de afluencia de gente. Y de eso se trata. Se trata de que Trujillo colabore con la promoción de productos extremeños en los que habrá una representación importante de productos comarcales que además sirva como una actividad de ocio para todas aquellas personas que nos acompañen durante estos días. ¿Por qué hemos elegido esta ubicación y esta fecha? Pues primero porque entendemos que es un buen complemento y una buena actividad complementaria de la feria de junio, que vamos a la feria de los Cacharritos, como se la conoce en nuestra ciudad, que la tenemos en el lugar de siempre y unido al Paseo de Mendoza, que es un trayecto natural, pues entendemos que la fecha y el lugar son los apropiados. ¿Qué significa para Trujillo esta feria? Pues significa subirse al carro de una feria que está teniendo mucho éxito en otras localidades de otra región y ante la posibilidad de la organización, pues entendemos que gracias a las facilidades que se nos han dado por parte de la persona que aquí me acompaña, para Trujillo eres renunciable, rechazar a explorar esta vía y esta opción turística que yo creo que es muy interesante. Tengo que agradecer de una manera muy especial que el promotor y que esta feria se acuerden de nuestra ciudad, se acuerden de nuestra ciudad por nuestra capacidad turística y nuestra capacidad cultural y también como estandarte de la defensa de los intereses de los productos extremeños. Y además tengo que agradecer a la persona que aquí me acompaña, a Antonio Salazar, su facilidad de trato, su facilidad para ponernos a disposición todo lo necesario, su pocas peticiones o casi ninguna petición y eso siempre es muy sencillo, es muy fácil de organizar y es muy fácil de trabajar. Y por ello no solo quiero agradecer que utilice Trujillo para la defensa de estos intereses, sino también que sea fácil y que sea sencillo trabajar con él y eso quiero que quede constancia. Y desde aquí, Antonio, pues invito a que intentemos, en la medida de nuestras posibilidades, a que esta feria siga consolidándose en toda Extremadura y por supuesto siga consolidándose en Trujillo en años posteriores. Es muy importante que la gente entienda que va a haber una especie de, por así decirlo, si me permitís el Simi, una especie de feria al queso pero con productos extremeños. Es decir, habrá productos de todo tipo en el que el usuario o el consumidor va a poder comprar productos directamente al productor y además que también podrá tener determinadas degustaciones y determinadas opciones a la hora de comprar y de probar. Por eso ya voy terminando, invito a todo el mundo a que se pase por el Paseo Ruiz Mendoza a partir del viernes, porque estoy absolutamente convencido de que al igual que el primer año en esta ciudad fue una sorpresa la feria de artesanía que se hizo en ese mismo espacio, estoy absolutamente convencido que al igual que he tenido mucho éxito en otras localidades, Trujillo reúne las condiciones y reúne los requisitos para que este tipo de eventos tengan éxito, estoy convencido que la gente cuando vaya se sorprenderá, le gustará y estoy convencido de que él repetirá. Por mi parte nada más, muchas gracias, me pongo a su disposición una vez que termine el promotor del evento, Antonio Salazar. Buenos días, como dice el concejal Julio, mi nombre es Antonio Salazar y represento la promoción de este evento. En primer lugar, el agradecimiento es mutuo porque la colaboración con el Ayuntamiento de Trujillo ha sido excepcional porque entiende que puede ser una actividad que puede crear un beneficio en conjunto para la ciudad y precisamente por esto creo que acoge el evento, mirando el bien de la ciudad, porque las sinergias que creo que se crean con este tipo de actividades son absolutamente positivas en todo el entorno de ciudad e incluso comarcal por la propia experiencia que nosotros tenemos. Esta iniciativa nace como una defensa del producto extremeño. Creemos firmemente en la calidad del producto extremeño y creemos que el producto extremeño necesita unas plataformas de venta que dignifique el producto extremeño porque lo que nosotros hacemos no es más que una plataforma de venta, de exposición y venta directa de distintos productos extremeños como pueden ser evidentemente el embutido, el queso, nuestros aceites, nuestros frutos secos, nuestra propia fruta, nuestra propia miel, de todas las comarcas de Extremadura. De las Burdes vienen productos del Jerte, productos de la zona de la tierra de barro, productos de la zona de la comarca de Trujillo, es decir, porque tenemos una variedad inmensa y muy, muy rica. Y creemos en ello y por eso buscamos sitios idóneos, lugares que creemos que puedan tener una repercusión tanto a nivel poblacional como turístico y buscamos esa zona y ahí pretendemos hacer nuestro evento. Y creemos que Trujillo puede ser un puntal en el desarrollo de este proyecto por la propia cultura turística y, además, comercial que tiene esta ciudad. Con lo cual, lo único para finalizar es decir que las fechas son el 5, 6 y 7 de junio, que coincide con la feria de la propia ciudad. El horario es de 10 de la mañana hasta cierre. Normalmente suele ser, ahora en veranito suele ser más tarde, puede ser 10 de la noche, 11 de la noche, dependiendo de las ganas que haya. y invitar a toda la ciudad y comarca a disfrutar estos días junto con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.